Música Por fin llegamos a una zona de umbría después de mucho tiempo al sol. Vamos a disfrutar mínimamente de este fresquito. Disfrutarla mucho, porque yo tengo que cambiar la pila. El bosquecillo que nos cubre está formado de aliantos. Este árbol, procedente de China, de hojas grandes y no muy alto, tiene una capacidad reproductiva soberbia, y por ello lo veremos siempre formando densos grupos, ya que puede rebrotar de sus raíces. Es de hoja caduca, y se caracteriza por ser de los primeros árboles que pierde la hoja nada más asomar el otoño. Esta especie invasora hace la caminata francamente agradable, y logramos disfrutar de este río incluso sin agua. Música 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 Gracias por ver el video.